Nada más estos veterinarios de Bangkok, en Tailandia, extrajeron 915 monedas de una tortuga marina de 25 años de edad, una tortuga hembra. El peso de las monedas rasgó incluso la concha abdominal de la tortuga. Eso provocó una infección, puso su vida en peligro. La tortuga se tragó las monedas que los turistas suelen arrojar en una fuente de Tailandia para tener la buena suerte. No contaban con que se les iba a comer la tortuga que parecía que hacía, afortunadamente la operaron.